tu casa en el ecuador usted puede adquirir en quito, ambato, guayaquil y muchas partes más concretos los créditos son muy fáciles los financiamientos así muy fáciles buenas tardes para ti y para todos los oyentes de Radio Fococón hemos venido, nosotros somos Unión Andina y venimos desde Madrid a darles una gran noticia a todos los ecuatorianos y colombianos que se encuentran residentes en Londres ahora mismo los créditos se están haciendo con la Mutualista Pichincha que es el banco más reconocido en Ecuador con toda la seguridad y respaldo del banco que tiene más de 50 años en Ecuador con lo cual tienen toda la seguridad de su crédito y la seguridad de lo que están comprando ahora tenemos una promoción para todas las personas que quieran comprar su casa en Ecuador hay una oferta para separar su casa desde 500 dólares en Compostela todas las personas que reserven esta semana les van a dar la oportunidad de poder reservar con 500 dolaritos su casa en Ecuador en la unidad de Compostela solo tienen que llamar a este número fijo y mi compañera les da toda la información que necesite te voy a dar el número y todos los oyentes de Estrarradio.com es el 02-03-60-89-038 una llamadita a este número y les van a dar toda la información como quedarían las cuotas que dan cuotas de 200 dólares mensuales o sea que tienen que aprovechar todos los que quieran comprar su casa en Ecuador con la mutualista Pichincha todo esto está aprobado por la mutualista Pichincha Jenny cuéntame estas casas lo reciben ya cuando acaban de pagar un porcentaje la mitad o cuando ya es del pago total son financiadas como te decíamos con el banco mutualista Pichincha y solo tienen que dar el 30% de la inicial el cual se hace un acuerdo de pago con el cliente dependiendo de la facilidad que el cliente tenga se le dan unas cuotas mensuales muy económicas ya te digo desde 200 euros hasta cumplir ese 30% y luego se hace la financiación con el banco que les hace el crédito y ya en adelante pues a 10-15 años pagan sus cuotas vamos a repetir el número al 020-360-89-038 a nuestra gente colombiana también que se puede inscribirse nos pueden llamar te cuento como funciona nosotros en Colombia trabajamos con Bancolombia que también es el banco de mayor seguridad en Colombia los créditos son a 10 años son cuotas fijas en pesos o sea nunca va a subir su cuota durante los 10 años con lo cual esto es una garantía para todos y ahora mismo tenemos unas promociones super ofertas en todas las principales ciudades de Colombia Medellín, Cali, Pereira, en Medellín estamos dejando reservar con un milloncito de pesos que son 250 libritas con eso podemos hacer la reserva y se le regala otro millón de pesos al valor de la propiedad del apartamento que quieran comprar los documentos que piden los bancos Mutualista Pichincha tanto como Bancolombia y hacemos gestionamos todo el trámite le gestionamos la compra de la vivienda le hacemos la reserva con la constructora y le hacemos los poderes y todo para que tenga mejor dicho con mil con 500 libritas hace la reserva si la reserva y tiene su casa ya reservada y nosotros nos ocupamos de todo el trámite con tal de que ustedes tengan su casa propia en Colombia y a invertir en Colombia y en Ecuador Jenny cuéntame también esto de dice Unión Andina tiene aquí oficinas o solo en España nosotros tenemos oficinas en Nueva York, Italia, Francia, Madrid, Barcelona y ahora queremos venir a Londres entonces vamos a hacer próximamente una feria donde vamos a darnos a conocer eso sí, queremos que nos llamen, les vamos a dar toda la información a los que estén interesados y también a los colombianos pues también nos pueden hacer una llamadita perdida a este móvil esta semana que estamos aprovechando, estamos en Londres para conocer nos pueden hacer una pérdida al número 077-32-02369 les repito a todos los colombianos nos hacen una llamadita perdida y con mucho gusto le doblé con la llamada y le damos toda la información al teléfono 077-32-0273 seguimos ofertas para Medellín para reservar con un millón y les regalan otros que reservan esta semana entonces nos hacen una llamadita perdida, nosotros nos encargamos de hacerles el crédito y de conseguirles su casa en Colombia entonces les entregan las llaves todas amobladas o tienen que amoblar? tienen que amoblar, eso sí, tienen que amoblar, pero son apartamentos espectaculares en unidades residenciales tenemos ya te digo en Cali es de 60 millones, tenemos 20 casas en Palmira las primeras 20 personas que compran esas se les van a dar totalmente terminadas totalmente terminadas, 3 habitaciones, 2 baños, salón, comedor, cocina y parqueadero en Palmira por 74 milloncitos y vamos a dejar reservar con un millón de pesos o sea que aprovechar toda la gente de Colombia que quiera hacer su inversión en Colombia que es el momento de invertir en nuestro país y aprovechar las facilidades que está dando Bancolombia que nos presta a todos los que estamos en Europa y nosotros estamos representando a Bancolombia acá en Europa con lo cual ya tienen una garantía y una facilidad para esos casos especiales de la gente que está indocumentada de la gente que de pronto ha tenido algún impago todo eso lo miramos y les ayudamos a tramitar el crédito Unión Andina, bienvenido a tu casa, sea en Colombia o en Ecuador Quieres reportarle a todos los oyentes de los teléfonos con una llamadita perdida 077-320-27369 077-320-27369 una llamadita perdida y nosotros ya le devolvemos y le damos toda la información y para Ecuador pueden llamar al teléfono 0203-60-89038 Bueno y las cuotas son divididas o como son las cuotas? En Colombia vamos a tener cuotas fijas en pesos sin intereses que eso es una garantía espectacular no vamos a vivir por ejemplo lo que se está viendo ahora en España con el Euribor que la gente se está quedando sin sus viviendas no, en nuestro país tenemos la plena seguridad de que vamos a pagar las cuotas fijas y que nunca nos van a subir con lo cual eso ya es una garantía para poder tener el acceso Y te quedan cuotas de 800 mil pesitos que son 200 libritas mensuales pues te quedan los 10 años el crédito por esas 200 libras igualmente en Ecuador por 200 dólares durante todo el crédito y en 10 añitos ya eres dueño de tu propiedad en los 2 años más o menos entre la valorización que está teniendo ahora mismo los apartamentos en Colombia, la vivienda pues al cabo de 2 años prácticamente has ganado todo lo que te has gastado en interés para Ecuador igualmente Edwin también la garantía del Banco Pichincha las cuotas fijas durante 10 años los créditos y ahora pues a reservar en Compostera con 500 dolaritos pueden hacer la reserva y tener sus viviendas simplemente tienen que llamar al 0203-608-9038 ahí les contesta mi compañera Johanna y les va a dar toda la información detallada y personalizada para que puedan tener su vivienda y aprovechen y hacer su inversión todos los latinos, nuestros ecuatorianos y colombianos aprovechar y hacer la inversión en Colombia ¡Gracias!